Creo que los periodistas tenemos esa obligación. También es importante, por ejemplo, que hablemos de corresponsabilidad, que no asociemos los cuidados todo el tiempo a las mujeres, que podamos enseñar otro tipo de sociedad. Creo que es importante y que lo debemos hacer. Y lo mismo con los casos de violencia de género. Creo que tenemos que alzar la voz.